Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. No olviden vernos los sábados a las 5 por el canal comunitario Sonson TV. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti y agradecemos a todos los televidentes y las personas que nos siguen y nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por estar ahí atentos de nuevas historias y nuevos aconteceres y pues para el día de hoy, pues seguimos cargados de momentos muy mágicos y de personas muy especiales. Hoy damos la bienvenida a la profesora Alba Rocío Buitrago Ramírez, bienvenida a Personajes. Muchísimas gracias. Bueno Juli, hoy vamos a empezar con el baúl de los recuerdos, a ver qué recuerdos nos trae Juli. Vamos agitando ese baúlcito a ver qué va saliendo. Profe, ¿quiénes son estos personajes? Si le hacen conocidos. Estos personajes son muy conocidos y muy importantes en mi vida. Tenemos a mi mamá, mi mamá murió a los 49 años de edad. Mi mamá murió cuando llegábamos muy recién a Sonson, a ella le tocó vivir muy poco tiempo. Tenemos a mi papá, que también falleció ya. Mi papá trabajó, estuvo en Sonson y estuvo muy dedicado a una finquita que nos ha acompañado a través de la vida y fue conductor en la plaza, en un carro de servicio público. Tenemos a mi papá y a mi mamá. Esta foto fue antes de venirnos a vivir a Sonson. Esta foto fue tomada en La Unión, en una fotografía que se llamaba Fotovíctor. Entonces me emociona un poquitico el alma. Y acá tenemos a una de mis abuelas, la mamá de mi papá. O sea que son gratos recuerdos, personas que ya en el momento no están, pero que formaron parte muy importante y siguen siendo muy importante en mi vida. Ahorita decíamos que los niños deberían ser como los bonsais. Vamos a ver qué recuerdos hay de la infancia. Santa Madre bendita. Ustedes sí me tienen a mí como… Como angustiadita, no. Eso va fluyendo muy bien. Ah no, esta sí es la estrella. Esta foto también fue de Fotovíctor de La Unión. Era el fotógrafo, como decir don Emilio Pérez aquí, digamos, en su momento. Pero esta fotografía será contar una anécdota. Claro que sí. Este portarretratos me lo regaló una estudiante cuando terminó grado 11 en el colegio. Y ese fin de semana Raúl se había ido a una capacitación a Medellín tal vez. Y yo monté la fotico. Y le dije pues la diferencia que había tenido la estudiante con la fotico y él no me dijo… Con el portarretrato. Si él no me dijo nada de la fotico. Y yo me puse más triste. Yo dije, pero ¿por qué no me dice nada de la fotico? Si esa fotico es muy hermosa. Cuando me dices, pues ay, es que yo pensé que era de las foticos que traían los portarretratos. Esta fotico es una cosa espectacular. Esta fotico sí me… y eran muy escasas, las fotografías realmente eran muy escasas. Pero no me van a decir que esa fotico no es así, yo no sé, como alma de inocente. ¿Qué recuerdos, profe, tiene de los primeros años en La Unión? Pues unos, muchos hermanitos, ¿qué momentos como que le hubieran como marcado mucho su vida? O sea, nuestra familia es de La Unión. O sea, antes de venir a vivir a Son Son, vivimos en La Unión. Yo nací en La Unión, nací en una vereda que se llama La Almería y estudié en una escuela espectacular. Que en este momento tiene el mismo nombre, la Escuela de La Almería. La familia estaba conformada por cinco hermanos, o sea, habían cuatro hermanos y Alba Rocío. Y fue… y fue… El trabajo lo hicieron muy bien hecho. Sí, sí, no se nos escapó ahora. No, no se les escapó nada. Acá están los hermanos con la abuela y este es el padre Henry que hoy está en la parroquia del Carmen. Es de los padres Carmelitas. Él fue el que celebró los 25 años de vida matrimonial de papá y mamá. De La Unión hay muchos recuerdos y recuerdos muy lindos. Cuando nos vinimos a vivir a Son Son, yo tenía nueve años. En esa época, para los nueve años, estaba uno haciendo segundo primaria. Pero de La Unión hay grandes recuerdos, o sea, fue una infancia muy bonita, una infancia de familia, infancia de campo, infancia de charcos, de pies descalzos, metiéndose uno por los arroyos, por las quebradas, por los charcos, por todo. Fue una infancia muy linda en una escuela realmente maravillosa y yo pienso que la primera maestra que yo tuve fue mi mamá y además mis hermanos. Yo era la menor del primer matrimonio de mi papá. Entonces, de ellos como que me alimenté y encontré muchas cosas. Entonces, cuando yo llegué a la escuela, pues ya habían muchas cosas que se tenían. Y lo otro era que mi mamá era una artista con las manos, con la boca. O sea, mi mamá era, yo creo que por eso se murió tan ligero, ya como que estaba lista para morirse. Ella nos enseñaba muchas cosas y jugábamos mucho con ellos, jugábamos a escondir hijos, jugábamos a la pelota, jugábamos con bolas, jugábamos. O sea, se hacían muchas cosas con mis hermanos y con mi papá y con mi mamá. O sea, fue una infancia realmente muy bonita. Pero, ¿y cómo fue ese cambio de La Unión a Sonsón? ¿Cómo se vieron las cosas? Hablar del Sonsón de esa época, cuando nosotros vinimos, para nosotros fue difícil. El primero, porque nosotros veníamos de un mundo de campo, de libertad, de unos espacios muy agradables. No quiero decir que los de acá no lo fueran, pero veníamos a estar en un espacio cerrado a la escuela en la que nos queda la Joaquín Antonio Uribe, que nos tocó estar ahí. Era un ambiente mucho más pesado. Y una situación que era muy difícil es que cuando nosotros llegamos durante mucho tiempo, en el fin de semana, asesinaban mucha gente acá. O sea, habían unas zonas que no las voy a mencionar porque no se trata de tipificar ningún espacio, pero habían unas zonas en las que asesinaban una persona, dos personas. Entonces, uno sentía como esa parte porque en La Unión esa situación no se había vivido. Que después ya fue una situación generalizada, yo no digo de orden público, sino de desorden público, que nos afectó y nos afectó a todos. Entonces, esa parte fue muy difícil. Pero yo le doy gracias a Dios, a mi papá, que fue el de la iniciativa como papá y como líder, digamos, de la familia, cuando nos vinimos. Porque Son Son como familia nos ha dado lo que somos y lo que tenemos. Realmente es muchísimo, muchísimo lo que Son Son nos ha dado como familia. O sea, como esa construcción de historia familiar, de historia de vida de cada uno de nosotros. Ha sido una cosa maravillosa. Entonces, pero sí, el cambio como cambio, sí fue un cambio muy drástico, fue un cambio muy brusco. Pero fue muy favorable para el resto, digamos, de lo que fue el qué hacer y la formación de lo que se permitió en la estabilidad de la familia, en todas las situaciones. Ya fue muy placentero, fue muy agradable. Pero ahorita vamos a hablar con mayor detalle de la etapa de la docencia. Pero en esos momentos de la infancia, recuerda de haber sentado a los hermanitos a enseñarle cosas que suelen ser como esos primeros momentos de quien le gustaría ser profe en algún momento de su vida. Yo no puedo decir que me gustaba ser profe, pero sí tenía tablero. Tablero con tiza y eso. Y cuando mis hermanos estaban en la escuela, yo, para la época, uno empezaba muy tarde. Uno empezaba la parte de formación académica casi que a los nueve años, ocho años. Y yo era con ese desespero de poder entrar porque siempre me gustó mucho lo que eran los libros, los cuadernos, el escribir, el pintar, el dibujar, como esas cosas. Y además, pues, con la maestra que tenía, que era mi mamá. Entonces, a mí me entraron a primero, pero era de asistente. Entraba de asistente al colegio, a la escuela, y entonces me promovieron a segundo. Pero para entrar a tercero decían que era que tercero era muy difícil, que entonces no se podía. Entonces, me pusieron a repetir segundo. Pero esa parte fue buena porque entonces ya me independicé de mi hermana, que estábamos en el mismo grado, y eso de todas maneras es una riqueza, estar en distinto grupo. Yo pienso que es una riqueza. Pero sí jugué mucho a eso, y nada menos esta semana con una que fue mi compañera de bachillerato. Hablamos, a mí me encantaba cuando estaban en lo que yo sabía. Yo lo compartía con mis compañeros de colegio, de trampear en los exámenes. Y eso sí, como que no servía para eso. Pero lo previo sí, y me encantaba hacerlos. Y de pronto a veces uno se hacía entender un poquitico. Entonces esa parte como que sí me gustaba. ¿Sigamos destapando o qué? Sí, sigamos destapando. Santa Marte. Escucho ruedos extraños en estas noches, de pronto sacando esas cositas. Yo no sé a qué horas hicieron estos atracos. Esa parte sí es como complicada. Por acá unas fotitos también. Elitas, ¿qué recuerdos le trae? Elitas todos. Esta es la foto de mi grado de colegio. Yo llegué a lo que era en esa época la Escuela Hogar San Elías, a ser quinto primaria. Llegamos a vivir a la finca que es ahí, o sea, es en ese mismo, digamos, aún está, por ese mismo sector. Y yo empecé a ser quinto. Y allá terminé mi bachillerato. Terminé el bachillerato, me fui un año, y después llegué y trabajé 35 años en el colegio. Entonces, o sea, fue Escuela Hogar San Elías, fue Instituto Nacional de Promoción Social, y cuando yo me gradué ya era Instituto Técnico Agrícola y de Promoción Social, que era la modalidad, que en eso no eran especialidades como ahora, sino que la modalidad empezaba desde séptimo grado, séptimo, octavo se empezaba, y toda la vida la pasé en el colegio, pero la etapa de formación académica fue maravillosa. Esta fotito estaba yo haciendo como segundo grado. Estas son las, no publicables, pero son hermosas. Y la parte de bachiller en promoción social es una cosa, o sea, fue maravilloso. Uno, por el tipo de colegio, pues al que tengo que decir que amo profundamente, y yo que pasé allá siete años de formación y 35 años de vida laboral, yo tengo la dimensión de lo que ha crecido, de lo que ha madurado el colegio como tal, y siempre lo digo, cuando uno vive en una familia, uno sabe esa familia, qué grandezas tiene y qué debilidades tiene. Entonces yo digo que eso conozco de Lita y lo amo, lo amo profundamente, porque pues no solo me generó el título, sino que después hice la validación del bachillerato, y en el colegio podía hacer como las prácticas también, cuando que esa validación la hice en, pues por fuera del departamento. Entonces poder hacer las prácticas en el colegio también era como ir validando como todas esas posibilidades y esas situaciones. Entonces para mí el título de bachiller en promoción social es una cosa maravillosa, y me permitió además trabajar en una zona del país, que fue Casanare, este título. En esta época eso ya, yo pienso que sería con un título de bachiller llegar a ser lo que uno hacía, pues en esa época ya sería muy complicado, pero para mi época uno salía y uno tenía alas, los medios de comunicación eran mínimos, los teléfonos eran casi que existentes en las casas, o sea eran muchas las dificultades en ese tipo de situaciones, y uno se iba a seis meses y a los seis meses volvía a saludar a la casa, y ya veía a uno cómo estaban y lo veían a uno también cómo había modificado hasta su situación física. Pero este título para mí, yo pienso que es de lo más grande, como bachiller en promoción social. En 1979, el 30 de noviembre, ya vamos a cumplir 40 años. Vamos a una pausa y ya regresamos con más historias y más anécdotas. Quédese pues ahí en Son Son TV. Continuamos en personajes con esos momentos bonitos de la vida de la profesora Alba Rocío Vitrago. Profe, ¿qué tal si continuamos con las sorpresas? ¿Más? Esta sí no la había visto. No había extrañado esa de pronto que no estuviera en su puesto. Esta no la había extrañado. Otras cositas sí se la había extrañado, pero esta no la alcancé a extrañar. En la parte de vida laboral, en 2015 se celebraron los 50 años de vida institucional, con ese crecimiento tan grande que ha tenido la institución educativa a través de los años. Y finalizando el año, el rector, que es el que actualmente está, don Rafael, a través de algún mecanismo hizo la mención a las personas de los distintos estamentos que se habían destacado y a mí me tocó este reconocimiento. Lo que yo les dije algún día, algún día de tantos, es bueno hacer, pero no hay que contar qué se hizo. Porque yo siempre, y lo trabajé mucho a nivel institucional, el bien no hace ruido, o sea, no es el reconocimiento, no es el aplauso, eso no es lo que hace que uno haga las cosas. Pero indiscutiblemente, esto le embarga a uno el alma. El día que entregaron este reconocimiento con una mención escrita, yo decía, pues bueno, se han hecho cosas, uno ha tratado y yo el tiempo que estuve en la parte laboral, yo pienso que sacrifiqué muchas cosas, pienso no, estoy segura, sacrifiqué muchas cosas de familia en las que tuve que decir, no, no puedo, no voy, no tengo el espacio. Entonces, ahorita, ¿por qué era primero el trabajo? Dicen que no, pero es que hay situaciones que son muy exigentes y de mucho compromiso, que de pronto así lo ameritaban, fuera pues ya de la parte de la vida familiar que tengo en el momento. Pero en este momento yo hago lo contrario. Entonces ya es mirar eso que uno hizo en otro momento para una institución, ya es como se hace para esa institución que se llama la familia, lo que hay, los proyectos, las cosas, en lo que uno pueda colaborar, en lo que uno pueda servir, es como tener ese día a día disponible para esa familia inmediata que es la que lo acompaña y lo soporta a uno. Entonces esto sí embargó mucho y fue de una gratitud muy grande a quienes dijeron en un momento dado que de pronto yo lo merecía. Y siempre diré, se miran personas, pero habrán muchas personas que se quedan sin ese reconocimiento que de pronto hacen a veces más que el que hace más bullo, digo yo. Profe, bueno usted ahorita nos contaba de su infancia, que tomaba la docencia como un juego con sus hermanos, pero en qué momento de su vida decide de qué se iba a hacer la profesión, qué iba a llevar a cabo el resto de su vida y de la que se iba a sentir orgullosa como se siente ahora. Sí, indiscutiblemente es lo mejor que me ha pasado. Yo tenía mucho la inclinación. Yo les decía a ustedes, cuando vinimos de la Unión a Sonzón, yo sentía mucho ese encierro. Después vivimos en el área urbana y nos fuimos a vivir luego a la finca, donde he vivido, porque siempre he dicho que lo mejor que a uno le puede pasar en Colombia viene a ser como campesino y ser campesino a través de la historia. Eso para mí, pienso que es de los grandes regalos que la vida le hace a uno. Entonces la posibilidad de estudiar, de ser normalista, era encerradita en un colegio. Y yo dije, no, pues muy cerradito, muy cerradito. Entonces yo dije, no, pues hay otras opciones. O sea, uno estudia y termina en el colegio que uno quiere y ya después hace otras cosas. Terminé en el colegio. La vida me premió con una posibilidad laboral donde no me pedían ni título ni experiencia. Con ser bachiller me fui a trabajar a Támara, a Casanare. Allá trabajé 13 meses. Estuve en dos municipios. El primer año estuve en un municipio que se llama Támara y después estuve en un municipio que se llama Nunchía. Un poquito distantes para la época. Ahora ya es más fácil, pero para la época era dispendioso. Era tomar ruta a La Dorada, Bogotá, Sogamoso, Llopal. Después otro tipo de transportes. Hasta llegar uno caminando o a caballo al municipio donde iba a estar. Pero fue una experiencia muy bonita. Y estando allá vi la posibilidad de validar el bachillerato que yo no había hecho. Entonces dije yo, bueno, pues uno en la vida, para ser docente, tiene que ser disque normal. No, pues que se tenía que graduar como normalista. Entonces me fui a estudiar a Bogotá. Hice la validación en la escuela normal Nuestra Señora de la Sabiduría en Bogotá. Ya viendo que esto era realmente lo que me apasionaba, lo que me gustaba, lo que quería. Estando haciendo la validación ya me vine a trabajar al colegio como coordinadora de internas. Entonces yo estaba con el internado, empecé con el internado. O sea, yo en el colegio no estuve siempre en docencia, sino que en el colegio estuve desempeñando distintas funciones. Pero la que más disfruté siempre, 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 con mis grandes debilidades, que no son poquitas, pero con una dedicación con los muchachos y que le enseñaban a uno todos los días situaciones y de los que uno aprendía todos los días y en lo que uno se tenía que esmerar todos los días porque a uno le siguen llegando de las mismas edades. Uno sigue avanzando en la edad, pero los muchachos siguen llegando de las mismas edades y siguen saliendo de 17, de 18, algunos hasta de 15. Porque tuve estudiantes de grado 11 que terminaron de 15 años, que eran demasiado, demasiado jóvenes. Y uno sigue avanzando en edad y los muchachos siguen igual. Entonces es como ese reto. Entonces yo pienso que la decisión se tuvo desde muy temprano y la vida me fue premiando en esa posibilidad y en esa parte de poderlo hacer y de poderlo manejar. Entonces ya cuando terminé la validación del bachillerato pedagógico, ya tenía más certeza y ya empezaba a pensar en un pregrado, pero yo no quería ser una licenciatura, sino que quería ser otra cosa que me apoyara en mi ser personal, en mi ser familiar, en mi ser comunitario. Pero total, seguir en la docencia. Uno de mis hermanos me decía que no se justifica y yo le decía sí, porque es que yo amo la docencia. Yo no estoy haciendo una carrera para conseguir empleo en otra cosa, sino que yo quiero cualificarme porque es lo que me gusta y porque con seguridad que lo que yo quiero va a salir y va a salir cerquita. Entonces yo digo que las cosas como que uno las proyecta y la vida va sorteando todas las variables y las situaciones para poderse dar. Pensé en algún momento de pronto que, habiendo terminado como en el ITA, volvería como en condición de maestra, como enseñar todas esas cosas que la vida le había dado en algún momento. Cuando yo tuve la posibilidad de venirme a trabajar al colegio, de trabajar al ITA, que en ese momento ya era Instituto Técnico Agrícola y de Promoción de la Comunidad, yo vine como coordinadora de internas y yo tenía que desempeñarme, o sea, tenía que desempeñar una función también como docente, porque me asignaban unas horas académicas. Entonces también era como la posibilidad, fuera de la experiencia que yo había tenido ya, en la parte, en Casanare, que había sido una escuela porque eran unos estudiantes, allá se trabajaba. Si de aquí la gente decía que trabajaba con las uñas, yo no sé entonces allá con qué se trabajaba, pero eran unos estudiantes que le enseñaban a uno y presentaban las pruebas ICFES y les iba mejor que los que estaban en Medellín, en Bogotá, en Sonsón. O sea, uno no sabe ese tipo de seres humanos de dónde salía, pero era una cosa maravillosa. Entonces uno venía como con ese contagio, como con esa gana, entonces uno decía, no, si allá se pudo, aquí tenemos muchísimo más por hacer porque tenemos todo. Imagínense, estamos hablando de 1981, ¿qué íbamos a tener todo? Teníamos muy poquito. Pero uno aquí sentía que tenía todo porque había estado en un medio realmente de muchísimas carencias. Entonces esa parte lo engrandecía a uno mucho poder estar y lo otro fue una recepción por parte de los compañeros que habían sido mis profes, que habían sido mis docentes, ya eran mis colegas. Sentir uno el apoyo y el acompañamiento de ellos, uno dice, pues definitivamente. Y alguna vez una docente ya no está, la profesora Magnolia me dijo, Alba Rocío, nosotros somos muy buenos educadores, mira el tipo de personas que sacamos. Y ella era muy graciosa, pero yo pienso que eso también hacía que uno sintiera como más compromiso y que uno le debía, yo digo yo, a mi familia y al colegio le debo todo, o sea, realmente todo es todo. A la garones. ¿Por qué gerontología, profe? La gerontología, si todavía la gente dice que es el gerontólogo, imagínese. En 1979, 80, se empezó como a vislumbrar esa posibilidad y a mí me parecía excelente, pero no existía sino en España. En Colombia no existía, ni en América existía ese tipo de formación. Y como mi Dios es grande y misericordioso, la Universidad Católica lo trajo en 1984. El 15 de septiembre empezó el primer grupo. A ese grupo perteneció don Ismael, que acaba de fallecer. Pero yo no entré a ese primer grupo. Pues la edad que tenía no era pues, ay, no es que si no estudio ya, me dije yo, no, esperar. Porque es que el primero y el primero en Colombia. Yo decía, no, es mejor como esperar. Y era un semestre que iba a ir de septiembre a noviembre. Entonces, yo lo veía como muy cortico y yo, no, es mejor como esperar. Y yo empecé en finales de enero del 85. Empecé a hacer gerontología. ¿Por qué me gustaba? Porque siempre, o sea, yo siempre he visto la vejez de una manera diferente. Yo soy una convencida de que la vejez existe y que tenemos que vivir a través de la vida con ganas de poder llegar a ser viejos, pero viejos con ganas, con entusiasmo. Lo que les dije ahora, o sea, es ser un viejo con todas las de la ley. Entonces, yo respeto mucho el adulto mayor, respeto mucho la tercera edad, pero me encanta el término vejez, porque para mí la vejez existe, pero es qué calidad de vejez. Entonces, era como hacer eso y pensar cómo se podía contagiar un poquitico a nivel institucional, pues trabajar en procesos. Pero vuelvo y digo, como la vida confluye y Dios confluye a favor de las cosas buenas, entonces yo terminé en el colegio con unos grupos de gerontología. Entonces, esa parte fue maravillosa, pues fue una experiencia muy grande. Profesor, ¿y qué recuerdos le trae Senjer? No. Pero es que sí es muy caro, de verdad. No. Senjer. Para mí Senjer fue el logro, es un logro muy grande. Siendo yo docente en el colegio, se empezó un programa a nivel de los municipios que se llamaba el PROPA, que era el programa de puertas abiertas para los adultos mayores. Entonces, en Sonzón, con el gerente que había en ese momento en el hospital, él quiso que se formara ese programa. Pero Sonzón no tenía, o sea, el hospital tenía muy poquiticos recursos y el municipio, en ese momento, todavía no había generado los ingresos como lo tienen por ley que hacer ahora. Entonces, Sonzón, con menos recursos, logró hacer el programa de puertas abiertas. Pero era un programa abierto, digamos, como se tiene ahora. Pero yo seguía en mi mente con el deseo de tener un centro gerontológico donde se hiciera la parte de recreación, de educación, de actividad física, de actividades formativas y de consultoría gerontológica. Yo quería tener esa experiencia. Entonces, Senjer fue, pues, con el apoyo de mucha gente, fue un lugar maravilloso. Quienes iban allá y cuando se acabó, se acabó como el 26 de febrero, un día de un eclipse. Una de las usuarias dijo que ese día se había eclizado la felicidad que habíamos vivido en Gesenjeb. O sea, que fue un espacio de felicidad e integración. Y una de las satisfacciones grandes que algunos compañeros decían que no habían logrado que sus papás, cuando ellos tenían programas fueran, para mí fue una gratificación muy grande, porque mi papá fue uno de los usuarios del centro. Y además que él era muy gracioso. Entonces, en Gesenjeb fue una meta lograda. Bueno, profe, antes de que destape este otro regalo, entre las múltiples cosas que usted le debe a Elitas, ¿qué más le debe que recuerde? ¿Algún cómplice por ahí o qué? Ya me imagino. No, yo no digo que le debo a Elitas, pero llegó. Ah, que Elita le regaló, pues. Elita me regaló. No, es que yo digo, las cosas llegan. No, pero yo me imagino que es. En la misma capilla donde me gradué, yo me gradué el 30 de noviembre de 1979 en la capilla de Elitas. Allá fue el grado, porque era un grupo pequeño, era un grupo como de 22 personas, era un grupo pequeño. Y justamente, justamente, allá mismo fue el matrimonio con Raúl, que llegó como docente de educación física y fue el docente de Senjer. Él fue el docente, el docente docente de Senjer, no era el, no, era el docente de Senjer, y yo era la coordinadora, o la, como decían ellos, la jefe en Senjer. Y ya después en el Ita, en la capilla, el párroco que había en San José, autorizó para que se hiciera la ceremonia allá, y vino un sacerdote, un sacerdote muy, muy amigo. Y aquí hay una, aquí hay una foto. O sea, mi familia, como tal, no es una familia muy extensa, es una familia más bien pequeña. Pero acá en esta foto están las nueve personas que son la familia en Sonso. están mis hermanos, está mi hermano con la esposa y la suegra, y está mi suegra con su hijo, y, o sea, están nueve personas. Esa es la familia de nueve personas, aquí está, en esta fotito. Entonces, de Ita también sale y fue, o sea, esos dos acontecimientos se dieron en la, se dieron en la capilla, en la capilla del colegio. Y fue realmente, sí, ha sido, ha sido una, una etapa muy bonita, a pesar de que en el colegio, como anécdota, era Raúl director de grupo, de unas niñas, y estaban organizando el Día del Hombre, la celebración del Día del Hombre, y vinieron unas niñas, y la niña fue a contarle a la mamá que era que el profe Raúl y la profe Alvaro Sío vivían juntos. Le dije, es que ellos son esposos. No, en el colegio mucha gente nunca supo que nosotros éramos esposos. Pero, y manejamos siempre una vida allá, manejamos una vida muy, cada uno, en mucha independencia, pero realmente, no sé, sí, las cosas que salen en la vida. Ese no estaba en el proyecto de vida, pero mi Diosito nos lo regaló. ¿Será una herencia de su mamá que era tan buena para las manualidades, o eso de dónde salió? No sé. Ah, no, pero es que los payasos son lo mejor de la vida. En el fondo somos eso, no. No. No nos ha tocado a todos hacer lo que hacen los payasitos alguna vez. Uno a clase muchas veces, sí, 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 muchas veces a uno le toca, en la vida, en distintas cosas, pues, pero la vida de los payasos es una cosa maravillosa y poder pintar es una cosa extraordinaria. Es algo que estoy recuperando en esta etapa grandiosa de la vida. Pero yo digo que la parte artística sí puede ser mucho por parte de mi mamá, porque en mi casa todos, cada quien maneja un arte, maneja distintas cosas. A mí me ha encantado la pintura, me gusta mucho, me gusta mucho pintar y sí he tratado de hacer un poquito colección de payasos. Y de este ni hablar, ¿cierto? No, este libro es maravilloso. Es de Alejandro Gaviria, del exministro de Salud, que pasó por una etapa de, o está todavía pasando por una situación de cáncer, pero este libro es una cosa maravillosa. Incluso con Raúl hablábamos ahora por la tarde de eso. Es una enseñanza, pero es verdad que es que hoy es siempre todavía, pero no interesa si me muero mañana, si me muero en un mes, no, independiente de cuándo me muera. O sea, es, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo hoy? Porque es que seguimos haciendo lo mismo. Como lloramos horrible cuando alguien se muere, deploramos la muerte y decimos mil cosas. ¿Qué hicimos con esa persona cuando estaba viva? ¿Y qué hizo esa persona de pronto con su propia vida? Entonces, este, esto es un, es un regalo. Este es de los últimos libros, lo disfruté mucho. Profe, ya para finalizar, ¿por qué querer a Sonzón y entregarle un poquito de lo que usted sabe a su comunidad? Bueno, ¿por qué querer a Sonzón? La respuesta es de no terminar, pero voy a tratar de sintetizarla en dos cositas. La primera, querer a Sonzón, en la parte personal, porque nosotros llegamos como familia a Sonzón, nos dejaron ser, nos recibieron y nos abrieron las puertas de un municipio y nos dejaron ser a través de la vida. Llegamos el primero de junio de 1970 y aquí estamos. O sea, hay personas ya que se han ido, hay quienes han muerto, pero en general hemos permanecido y hemos logrado muchas cosas en lo personal, pero lo personal siempre lo uno a lo familiar. Y a nivel general, porque es que Sonzón tiene todo para que usted se establezca, sea porque usted nació acá o porque llegó y se enamoró de este pueblo maravilloso, de su gente, de sus posibilidades en la parte cultural, en la parte académica, en la parte económica, en la parte histórica, en lo que nosotros queramos, Sonzón nos regala todo. Yo a veces no entiendo cómo hay gente que dice ¿y ustedes todavía viviendo aquí? No, es que el inteligente vive aquí, el inteligente no se va. Ahora, que por situaciones laborales, por otras situaciones, usted se movilice, pero querer a Sonzón por todo eso y mucho más y porque Sonzón es un espacio integralmente maravilloso. ¡Suscríbete al canal!